hola amigos sean bienvenidos a mi primera historia el día de hoy estoy visitando el Apusikai en este atractivo turístico estaremos encontrando no sé qué estaremos encontrando, bueno ya lo veremos juntos ¡Suscríbete! 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 Esto es Apusikai ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos visto lo que es el Inca, espectacular, y ahora vamos hacia el cisne, ya veremos las imágenes. Y bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.